Buenas noches. ¿Cómo están? Una semanita de intervalo y otra vez nos encontramos. Y qué bueno que nos podamos encontrar. Hoy decimos buenas noches porque esto es medio tarde, medio noche, pero está oscuro ya, así que decimos buenas noches. Y es cierto que pasa rápido el tiempo. Ya tuvimos siete encuentros con siete hermosas historias de Veras Arturo. Porque nosotros traemos aquí las cosas positivas, las pálidas ya las tiene la gente todo el día. No necesitamos ser nosotros los que hablemos de las pálidas, hablemos de las otras. Y en primera instancia les quiero decir que también es bueno que sepan nuestros vecinos cómo caminamos los fines de semana. Esto, todo lo que le vamos a mostrar ahora que son tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho visitas, ocho visitas a distintos barrios y distintos lugares de Verazategui que las hicimos en estos días. Fíjese, ahí le estamos mostrando las imágenes. El objetivo de este encuentro es que tenga un contacto con los vecinos y los vecinos le van a decir al doctor las falencias que tiene el barrio. La problemática más acuciante es la falta de agua. Hoy en la reunión se habló de muchos temas, ¿no? De inseguridad, de los vecinos que tiran la basura. Fuera de eso, gracias a Dios, no nos podemos quejar. Varios pedidos de la gente de lo que está pasando aquí en Santa María o en Verazategui ya va en curso de poder realizarse. Así que muy contentos de eso. Principalmente acá, luminarias, tema de basura que los vecinos se quejaron mucho y quedarían cuatro o cinco cuadras de asfaltar al barrio. Una excelente propuesta, escuchar a los vecinos sin intermediarios, el mano a mano con ellos. Me parece que es algo que debe suceder y de hecho con el doctor sucede. Nos juntamos para hacer una jornada de pintura, para embellecer el jardín. Entonces vinieron a colaborar. Durante toda la semana estuvimos convocando a las familias, vinieron vecinos también y mucha gente de cooperadora, que es de acá del jardín, con las docentes y auxiliares también. Estamos en la 110, casi esquina 20, en la plaza Los Solcitos. Estamos trabajando en la placita, cambiando algunos juegos viejos por los equipos de gimnasia. Inaugurando, acompañando al Club de Leones en esta quinta edición de Verazategui Construye, este proyecto que nació hace diez años. Paso a paso la exposición fue creciendo y hoy tenemos la alegría de poder realizar esta quinta expo. En el año 63 viví en Ranela. Nunca me fui y me da mucha alegría que una ciudad como Verazategui crezca de la manera que está creciendo. Nos reunimos y estamos conmemorando los ocho años de la entidad, o sea, el centro de vida, de su creación. Y para el barrio es muy importante porque siempre se trata de cobijar. Para la persona mayor es muy importante tener un lugar donde poder reunirse o poder pasar un momento grato. Ustedes vieron, ocho lugares diferentes los visitamos. Es decir, es una característica nuestra que creemos que los vecinos aprecian mucho. Que Patricio vaya con la bicicleta a los distintos lugares y se metan las casas y charle con la gente es un tipo de iniciativa. Yo que no estoy para la bicicleta hago esto otro. Voy hasta los distintos lugares y resuelvo cosas que la gente nos pide, le decimos la verdad, lo que podemos podemos y lo que no podemos también se lo decimos y nos entienden. Nos entienden y nos llenan de afecto nuestros vecinos y la verdad vale la pena. Vale la pena un domingo, que a lo mejor no podemos estar con la familia, con los nietos, pero estamos con el cariño de la comprensión de la gente en un momento difícil. Pero yo siempre digo, dijimos hoy, siempre presentamos a vecinos de Berazategui que son un ejemplo por distintas cosas, por distintas cosas. Mientras pasaban las imágenes, tengo acá sentado a mi lado a Jorge Farot, 62 años, Berazateguense, que hace aproximadamente 4 años creó un sistema. Yo no sé si van a estar las imágenes ahí del sistema, seguimos charlando hasta que aparezcan las imágenes. Es un sistema, ahí está, un sistema especial de estacionamiento vertical rotatorio. Pero a mí me gustaría que me dijera él qué es eso que estamos viendo. Bueno, sí, justamente como dijo usted, es un estacionamiento vertical rotatorio. Yo en realidad no lo creé, lo hemos copiado, ¿no? Lo hemos visto hace 4 años en una película y me llamó la atención, vi que en Argentina no había y entonces nos pusimos en campaña para fabricarlo. Tuvimos un año proyectándolo y después 3 años con los recursos, a medida que iban ingresando recursos, lo terminamos fabricando. Claro, hay una cosa. Es cierto que se copió de otro lugar, pero no hay en Latinoamérica. No, en Latinoamérica hay, pero son de origen coreano. El nuestro es el primero que se fabrica en Latinoamérica. ¿Era importante o no? Era interesante esto, ¿no es cierto? Porque a mí, ¿cómo surgió esta idea de hacer esto? Después de haberlo visto, ¿en dónde? Lo vi en una película Rápido y Furioso en Tokio. Ahí lo vi, me llamó la atención cómo funcionaba, empecé a investigar y, bueno, lo encontré en internet, que en Japón, China, Corea, hay muchísimos equipos de estos. En la Argentina no había, en Uruguay había 4 instalados. Me fui a verlos a Uruguay para ver cómo funcionaban. Fui a México también a ver cómo funcionaban los que estaban en México. Y, bueno, empezamos con los dibujos, hacer nuestro propio proyecto. Es el primero de origen argentino. Es latinoamericano, que se fabrica en Latinoamérica. Latinoamericano de origen argentino. Exactamente. Y en Berazategui. Y en Berazategui. Porque los otros, el de Uruguay, los de Uruguay son coreanos. Son coreanos, los de México también. Exactamente. Importantísimo para nosotros, orgullo para Berazategui, que seamos, digamos, el lugar donde se está haciendo eso. ¿Y dónde fabricaste el primero? Lo empezamos en el taller que tengo en 18 y 132. El espacio era muy chico. Así que hicimos uno para 8 autos. Ahora porque nos daba el espacio. Y después alquilamos otro local en 13 y 113. Y ahí lo pudimos parar y poner en funcionamiento. ¿Y cuántos? Para 8 autos. Para 8 autos. Otros 8. Para 8 autos. Sí, es uno solo. Bueno, ahora empezamos en la casa. Ah. ¿Lo trasladar? Lo trasladamos porque no teníamos dónde armarlo. Claro. Tiene 10 metros de altura. El beneficio de este equipo es que en 33 metros cuadrados usted puede poner hasta 20 autos. En 33 metros cuadrados. Es una iniciativa que seguramente va a tener trascendencia en el futuro. Porque cada vez tenemos menos espacio para esas cosas. Al aumentar el número de habitantes de los distintos municipios los espacios van quedando cada vez menos. Exacto. Y menos los espacios de estacionamiento. Que ya en Benazotegui la gente da vuelta, da vuelta, da vuelta y no tiene dónde estacionar. En todas las ciudades hay problemas perfeccionarios. Es un problema. Sí. ¿Y cómo se fabricó? ¿Cómo? Quiere decir, a ver, algunos detalles de cómo se hizo. A pulmón. Se hizo a pulmón. Con los recursos que teníamos, con ahorros, vendiendo una camioneta, vendiendo una propiedad. Con cinco o seis chicos jóvenes que me ayudaron en el proyecto, que se prendieron en el proyecto. Todos muchachitos jóvenes, hasta 25, 26 años. Y con ellos hicimos el proyecto. Me acompañaron trabajando sábado, domingo, en las horas de descanso. Y poniendo todos los recursos que teníamos para terminarlo, ¿no? Y, bueno, los beneficios, ya dijimos cuáles son, son el espacio. Es importante el espacio. Más grande de todos. Exactamente, sí. Si no hay equipo... Yo creo que también tiene que ver con seguridad, porque en un lugar así nadie lo va a chocar. Ahí uno va a estacionamiento y salís con el auto abollado o vallado muchas veces. Sí, sí. El auto queda arriba del equipo, no lo rozan, no te pueden robar. Está muy seguro, sí. Y con pocos recursos te llevó un año hacerlo. No, un año hicimos los dibujos. Y después tuvimos tres años para terminarlo, sí. Exacto. Sí, sí. Pero eso porque... Es decir, de existir un capital grande, esto se puede hacer. No, no, lo hubiéramos hecho en poquitos días. En 90 días podemos hacer un equipo, sí, sí. Lo que pasa es que nos íbamos manejando en base a lo que ingresaba. Fue una inversión de cuatro años de casa. ¿Y qué requisitos tiene que tener esto? ¿Hay alguna exigencia, algún requisito? No, no. Simplemente... Tiene que dar seguridad de que un coche no se te caiga. No, no, por supuesto. Tiene una certificación de un ingeniero mecánico. Ah, bueno. Sí. El INTI no lo certifica porque no hay antecedentes en el país, entonces no tiene antecedentes como para certificarlo. Por lo tanto, con la firma de un ingeniero mecánico que lo apruebe, que se haga responsable, es suficiente. Es decir, con 33 metros, 20 autos. Hasta 20 autos, exactamente. Exactamente. Y si tenés 50, pueden ser 40 autos y así sucesivamente. Sí, sí. En un espacio de 40 metros por 40 metros. Pero en un plano, en un espacio de 33 metros entra. Sí, 5 metros por 6. Claro. El espacio que ocupan dos autos, usted puede poner hasta 20. Exacto. Buenísimo. ¿Y la materia prima de dónde es? ¿De dónde vino? La materia prima es... Yo soy muy localista. Todo lo que he podido comprar en Berazategui, en Berazategui y si no ha sido Quilmes o bueno... ¿Vos sos argentino o italiano? No, yo soy argentino. Hijo de italiano, sí. Hijo de italiano. O sea, tenemos también hijos de italiano. Sí. Se caracterizan por esa inventiva y ponerle el esfuerzo y hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Es un rasgo eso. De todos. De la familia. ¿Y cuántos hicieron? ¿Cuántos estacionaron? Tenemos uno hecho, ahora empezamos la etapa de comercialización, que es la más complicada por la situación, ¿no? La situación económica. Pero, ¿vos le vendés eso a alguien? ¿O vos cobras el estacionamiento? No, no. Yo le vendo el equipo a quien lo quiere instalar. Vale. Es para ampliar estaciones de mientos ya funcionando, que tienen poco espacio, quieren ampliar el lugar. Y, más o menos, ¿qué precio aproximado tiene ese equipo? Y a razón de 11.000 dólares por espacio. O sea, uno de 8 autos, estamos en 88.000 dólares, más o menos. Ahora, en la feria que hicimos en Berazate y la arquitectura, nos sirvió para abrir la cabeza y atacar otro tipo de usuario, que han sido los arquitectos y los constructores. Claro. Porque también esto se puede usar al costado de un edificio. Exactamente. Los constructores tienen el problema del espacio que le ocupan los estacionamientos y con esto reducen mucho espacio. Sin ninguna duda. Muy bueno. Y, en el proyecto, ¿cuántas personas trabajaron? ¿La familia? Siete personas, sí. Mi yerno, mi hija, mi sobrina, mi hijo. Bien de italiano. Sí. Ha sido trabajo familiar. Es decir, un honor para los italianos. Aparte, hemos tenido que aprender sobre metalúrgica, porque yo no soy metalúrgico. O sea, que hemos tenido... Esa era la pregunta. No son metalúrgicos. No, no, no. Soy electricista. Hemos tenido que aprender a comprar maquinaria para metalúrgica, soldadoras. Ha sido todo un aprendizaje nuevo, ¿no? Y el futuro, ¿qué proyecto es? Esto es seguir repitiendo según lo que se vaya vendiendo y va a seguir la familia. Exactamente. Ahora estamos en la etapa de mostrarlo. Mucha gente no lo conocía. Nos han llamado de Perú, Colombia, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay... Y esto se puede ver... Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros, verazateguenses, sabemos que están estas cosas y que las hace gente de Verazategui? El único argentino de elaboración argentina en Latinoamérica. Es bueno esto. Competimos con coreanos, chinos, que son milenarios en estas cosas. Y, sin embargo, lo pudimos hacer de Verazategui. A mí, estos personajes positivos que nosotros así decimos, que presentamos semana a semana, la verdad, yo que quiero a Verazategui, para mí Verazategui es mi casa, yo que quiero a Verazategui, esto me hace sentir orgulloso. Jorge Farotto, 62 años. Te mando al frente con la verdad. Sí, sí, en el frente. Porque no parece que... 33 metros cuadrados, pues 80 y tantos mil dólares, no es una gran inversión. Está bien, ahora aumentó el dólar, pero bueno, no es una gran inversión. Comparado con la inversión, no es una gran inversión. Por eso, nosotros creemos, Jorge, que esto va a tener éxito, que la familia va a poder continuar con esto. Y el éxito es ni más ni menos que el éxito de gente que trabaja, que lucha, que se esfuerza. Ciudadanos comunes que le ponen todo algo a un proyecto. Y como yo digo, hijas, sobrinos, ¿no? Exacto, mi yerno. Aquí estoy leyendo. Sí, sí. Es decir, toda la familia. Toda la familia detrás del proyecto. Ahí estamos viendo las imágenes de la familia. Y estamos viendo el auto levantado atrás, que ya es un... La verdad, muy lindo, muy bueno. Yo lo vi el otro día. Tiene que venir a conocer el que está, el real, que usted vio la maqueta. Sí, claro que sí. La culpa de eso la tiene Sabatini, si me está mirando. Yo no fui. Sí. Sabatini vino a verlo hace dos años. Sí. Y no me llegó a mí. Pero bueno, no importa. Jorge, vi cómo llamó la atención esto los otros días en la feria. Creo que fue una de las cosas que más llamó la atención. Sí, sí. Y nos sirvió muchísimo, sí. Ahora, estamos yendo... Discúlpeme. Estamos yendo, dado el éxito que tuvimos acá, a la rural, la semana que viene empieza la feria de arquitectura, cuatro días, y ya contratamos un stand, es una feria nacional e internacional de arquitectura. Así que vamos a estar en la feria rural. Qué bueno. Jorge se va para arriba, Iberazategui se va para arriba, y los autos también se van para arriba. Exacto. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias. La verdad, un gustazo. El gusto ha sido mío. Un ejemplo. Un ejemplo. La verdad que las tarifas no tienen un precio adecuado. Creo que los aumentos que está habiendo son muy exuberantes, muy de golpe. Estábamos muy endeudados y se robaron mucha plata. Y bueno, de alguna manera la tenemos que pagar. Con respecto a las tarifas, pienso que no tienen valor adecuado. Y pienso que antes se pagaba poco, pero ahora es demasiado. No hay término medio, entonces es inmancable. Se quiere pagar, pero no se puede pagar. Son dos cosas totalmente distintas. Me parece todo terriblemente excesivo. A nadie creo que lo alcanzan. Regresamos 30 años atrás. Los viejos se deben acordar que cuando llegaba la luz había que llorar para apagarla. Y el servicio que presta me parece que no es bueno. La luz, no digo todos los días, pero una vez por semana seguro que lo cortan. La luz es un desastre. La luz prácticamente es una cosa que se corta, pero se corta y viene cada dos veces por día. Está todo pata para arriba. No, no. Estoy totalmente de desacuerdo. Cobras, cobran bien, pero el servicio es malo. El problema de todos los días con estos servicios privatizados, mal privatizados desde su origen. Este tema del sur es un tema que nos averazategui le altera la vida cotidiana. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos los pozos de agua conectados a la luz. No hay energía eléctrica, no podemos proveer de agua porque las bombas no funcionan. Es decir, a nosotros nos ocasiona doble perjuicio. Esto sigue así. No hay inversiones. Hoy tenemos zonas de Verazategui sin energía eléctrica porque supuestamente una faz que viene de otro lado y gente desde el sur nos dijo vamos a repararla porque no tenemos para cambiarla. Yo la verdad no lo puedo entender. A mí me cuesta eso. Me cuesta entenderlo. Ninguna privatización. Los que leímos privatizaciones en el mundo, ninguna privatización vive del aumento de la tarifa. Es decir, el que toma una empresa, que toma una privatización, tiene que tener los recursos económicos para invertir y dejarla cero kilómetros. Después recién cobrado. Aquí es al revés. Aquí aparentemente necesitan cobrar y mucho para después hacer las inversiones, pero ni siquiera hacen las inversiones. ¿Cómo es eso? Nadie le puede exigir a esta gente algo diferente. ¿Hasta cuándo? Y siempre los besitos. La verdad. Y nosotros vamos a los bar, la gente nos dice a nosotros qué pasa con esto y qué le podemos hacer. Si nosotros estamos absolutamente sin condiciones de generar absolutamente nada con respecto a esto. Eso por un lado. Por lo que ayer se mandaron ese operativo de alargarme la vida, le agradezco. infinitamente. ¿Sabe por qué? Yo soy aquello de que, Sancho, los perros ladran, señal que cabalgamos. Los perros ladran. Le dejamos una encuesta para la semana que viene. Ahí dice, ¿crees que es correcto que se realicen carriles exclusivos para bicicletas en Berazategui? Contestanos los que siempre nos contestan. Hoy hablaste de las tarifas y de los servicios. Para la semana que viene tenés que hablarnos de esto. Todo nos interesa a nosotros, fundamentalmente, al municipio, a la gente también, pero a nosotros para saber si lo que se está haciendo está bien y si seguimos haciéndolo o no. La finalidad es esa. No se olviden de Jorge Faroto, otro ejemplo, no se olviden. Nosotros los ejemplos que traemos son para que no se olviden y para que los imiten. Para que los imiten y para que sepan que todos saben mi idea política. El creador de mi idea política decía, los hombres y los pueblos que no entiendan la relación del bienestar con el esfuerzo no tienen derecho a la felicidad que reclaman. Estos son hombres como Faroto que saben lo que es la relación del bienestar con el esfuerzo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Gracias.